Hay nuevas determinaciones. Ayer el COET se ha reunido después de mucho tiempo y han determinado lo siguiente. Escuche. Evidentemente lo que hemos hecho es modificar los horarios de funcionamiento de los locales. Los locales o bares o restaurantes solo pueden funcionar todo consumo de bebidas alcohólicas o actividades nocturnas hasta las 10 de la noche. No pueden funcionar después de las 10 de la noche. Esto por un periodo de dos semanas. En dos semanas el COET departamental va a ser nuevamente convocado en 14 días para una nueva evaluación para saber si ampliamos los horarios o los mantenemos. Porque no es bueno colocarnos en una cuarentena, ¿no? Porque esa cuarentena nos ha restringido nuestros recursos económicos. No podemos afectar a la población, la gente que gana día a día, pero no podemos afectar. Por lo cual tenemos esa consideración de los horarios que estamos estableciendo en el día. Bienvenido como los movimientos sociales y la cual se va a exigir el carnet de vacunación porque estamos haciendo un aforo de 50% que tiene que cumplirse y hoy estamos sirviendo eso. Y atención porque queremos darle más información a propósito de las determinaciones del COET en La Paz. Por eso tenemos esta información ya en cuadros. Atención, se la vamos a mostrar en este momento, señor director, por favor, para que la población esté bien informada. El aforo al 50% para bares y restaurantes. Prohibido el consumo de bebidas alcohólicas en bares y restaurantes desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana de lunes a domingo. A propósito de este punto, ya los responsables, los dueños de las discotecas, bares y otros, ya han expresado su protesta y se han declarado en estado de emergencia. Rechazan esta disposición del COET. Aforo del 100% para restaurantes que pidan para ingresar certificado de vacuna o PCR negativo de los últimos cuatro días. Vamos con el siguiente punto. Aforo del 50% para eventos deportivos, festivos, culturales y otros. Esto, por ejemplo, para ir a algún partido, el partido de la selección que se realice acá en la ciudad de La Paz, seguramente que se tomarán las previsiones correspondientes. Solamente el 50%. Prohibido el consumo de bebidas alcohólicas desde las 22 horas hasta las 5 de la mañana en eventos festivos y culturales. Eso, por la cantidad de fiestas que se han visto, usted recordará, en diferentes municipios. Los universitarios deben estar vacunados y portar su carnet de inmunización. Aforo del 50% en las aulas. Esto para los estudiantes ya de las universidades. Son las nuevas determinaciones las más sobresalientes, las más importantes del COET en La Paz. Reitero, esto para el Departamento de La Paz.